¿Qué es el avión de Barcelona? El horario no era. Entonces, lo que le pedimos era ajustes, la posibilidad de ajustarse técnicamente y alguna otra cosa técnica que nos pedían las empresas. Y la verdad es que al día siguiente la empresa me dijo que ya se habían puesto en contacto con él, el director general y otro de AENA.